y chicos ya con solo hacer eso ya se estaría moviendo las armaduras y también es importante que sepan que lo podemos poner dentro de un cristal es decir si yo pongo los cristales por aquí y hago todo el proceso como pueden observar ahora tenemos una armadura que está girando dentro de un cristal muy buenas chicos qué tal cómo están bienvenidos un día más al canal el día de hoy les vengo a compartir algo sumamente interesante y es que el día de ayer estaba indagando por ahí por youtube viendo respectivamente unos cuantas cosas que tengan que ver con addons y me encontré con un vídeo de system tv no sé si ustedes lo conocen bueno es una persona un creador de complementos el creador que me ha ayudado a mí también a hacer varios como complementos como por ejemplo el de blog armor y me encontré que cuando él hizo la review de este respectivo addon lo hizo en un armor stand pero los armor stand o los soportes para armaduras de él estaban girando y la verdad es que se veía muy bonito y me precaté también que había subido un vídeo explicando cómo se hace esto la verdad me pareció súper interesante van a tener su vídeo en la descripción pero de todas formas yo quería compartirlo ante ustedes porque es que de verdad para quien tenga el addon de armaduras le va a quedar súper súper increíble y es que no estoy exagerando cuando digo que se ve súper genial porque incluso podemos regularle nosotros la velocidad podemos hacerlo con absolutamente todas las armaduras ya si no tienes el addon de armaduras pues tampoco pasa nada puedes hacerlo con las armaduras normales pero la verdad es que está súper bien y yo creo que esto para un mundo supervivencia vamos queda de lo mejorcito así que vamos directamente chicos a comenzar es bastante fácil y lo voy a explicar lo más sencillo posible bueno llegó si son nuevos por acá los invito a suscribirse ya que ustedes van a poder tener en mi canal contenido de este estilo de minecraft y minecraft bedrock específicamente pueden encontrar addons shaders texturas minecraft técnico vamos intento abarcar lo máximo posible para que su experiencia en minecraft sea de lo mejor y simplemente suscribiéndote al canal y activando la campanita vas a obtener todo esto y mucho más bueno chicos como les decía vamos a pasar no sin antes darle una pequeña probadita esto porque si de verdad está súper increíble si se fijan de hecho estas dos de aquí están girando más lenta que la armadura de magma quiero que lo tengan bastante en cuenta porque también se le puede regular la velocidad y bueno la verdad es que queda súper súper bien igualmente con estas armaduras de acá bueno es así que van al mismo ritmo vamos a comenzar súper rápido bueno chicos para ello vamos a ocupar obviamente dos armaduras o bueno con su soporte obviamente ya la armadura que ustedes quieran aquí la pueden poner yo en mi caso puse estas dos armaduras que bueno están súper bien y de hecho lo voy a hacer en la parte de acá adentro mismo para que ustedes lo vean ok así que voy a entrar justo lo voy a hacer en estas dos así que vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar también esto de aquí y también estos bloques que ustedes están viendo tanto este de aquí como este de aquí y simplemente voy a dejar esto de tal manera para que ustedes lo vean y nosotros vamos a poner aquí los nuevos soportes para armadura bueno lo que vamos a hacer es tener dos etiquetas ok vamos a ocupar dos etiquetas y un yunque y lo vamos a llevar directamente aquí para ponerle un nombre específico ok en mi caso le voy a poner armor 1 ok bueno no todo lo voy a poner todo en minúsculas es muy importante este nombre para luego así que tenganlo anotado armor 1 en mi caso y a la otra pues simplemente le voy a poner armor 2 en esta parte no les recomiendo que pongan armor 2 separado para que no tengan ningún tipo de error simplemente tenganlo como armor 2 juntos y es que también lo quieren poner así y ya tendríamos las dos etiquetas ahora pues bastaría con nombrar a la primera etiqueta con este de aquí y a la segunda con este de acá listo una vez hecho esto vamos a ocupar un bloque de comandos para sacar un bloque de comandos no lo vamos a poder encontrar en creativo sino que tenemos que sacarlo también con un comando vamos a escribir slash gip arroba s y vamos a colocar command block y como pueden observar es este de aquí y ya nos daría un bloque de comando vámonos entonces directamente hacia donde nosotros queremos poner la armadura así que en mi caso es en esta parte de aquí simplemente la querría poner encima de estos bloques encima de estos bloques pues obviamente para que no se vea vamos a quitarlo quitamos otro en la parte de abajo y ponemos un bloque de comandos en los dos lugares donde querramos ponerlo ahora ya podríamos poner el bloque que nosotros queremos por aquí arriba y simplemente vamos a abrir aquí un huequecito para interactuar con el bloque de comando bueno una vez hecho esto nos vamos directamente al primer bloque de comando pero antes vamos a ver cuáles son las armaduras que queremos poner en mi caso ahora voy a poner la armadura 1 ok armor 1 entonces voy directamente hacia donde lo quiero poner y en mi caso lo voy a poner armor 1 en la parte de aquí en esta entrada vamos a poner en la entrada de comandos vamos a escribir lo siguiente tp separado arroba y abrimos corchetes name igual y aquí vamos a colocar el nombre de lo que pusimos antes en mi caso armor 1 cerramos corchetes colocamos dos de estas señales que están viendo en pantalla y aquí vamos a colocar la altura a la que queremos ponerlo en mi caso yo lo voy a poner 1 5 porque vamos a necesitar que se eleve un hito más del bloque de comandos para que se coloque la armadura volvemos a colocar estos signos y ahora vamos a poner la velocidad la velocidad más lenta es 1 y ustedes pueden poner 10 30 lo que sea no les recomiendo demasiado la verdad porque puede llegar a buguearse y yo lo voy a dejar en 1 una vez hecho esto si nosotros nos vamos acá el tipo de bloque le vamos a dar en repetir y en el apartado de redstone le vamos a dejar en siempre activo una vez hecho esto ya podríamos salirnos de acá y automáticamente como pueden ver se teletransporta esta parte de acá y ya empezaría a girar nuestro soporte para armaduras ahora bien si es la primera vez que lo están haciendo notarán que el chat estará saturado les estará saliendo un montón de cosas en el chat así que vamos a ocultar esas cosas en el chat a mí en mi caso no me sale porque yo ya lo he puesto así que ya no me va a salir vamos a hacer vamos a ocupar otro bloque de comandos que lo vamos a poner donde nosotros queramos en mi caso lo voy a poner por aquí y vamos a ejecutar lo siguiente game rule command block output separado false y aquí mismo también el tipo de bloque le vamos a dar en repetir en redstone siempre activo y ya nos podemos salir y ya no tendríamos este problema de que no sale un montón en el chat ya les digo en este momento a mí no me está saliendo pero a ustedes por primera vez sí que les va a salir entonces ya tenemos la primera armadura girando también les quiero mostrar qué es lo que pasa si nosotros cambiamos la altura que se recuerdan que yo les dije que la altura la altura varía qué pasa si yo le pongo dos en este caso voy a salir me le voy a salir y como pueden ver el blog armor se sube un bloque y medio más ok así que pues nada si ustedes quieren subir un bloque completo le ponen 2 con 5 vamos a salirnos y como pueden observar sigue subiendo pero en mi caso para que quede del todo bien le voy a poner en 1 con 5 y listo ya tendríamos la primera parte ahora obviamente vamos a colocar esta armadura que sería el armor 2 vámonos directamente hacia donde nosotros queremos poner el armor 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo tp arroba e abrimos corchetes name igual y el nombre del soporte de armaduras que queremos poner en mi caso armor 2 cerramos corchetes colocamos dos de estos signos altura 1.5 dos más de estos signos y velocidad en mi caso ahora le voy a poner velocidad 4 para que vean cómo es que varía vamos a poner el impulso en repetir y redstone siempre activo ahora nos podemos salir ya por completo y como pueden observar en comparación a la otra este va mucho más rápido pero ya les digo que no es muy recomendable que lo pongan de esta forma porque puede llegar a causar un poquito de lag en su mundo ya depende de su dispositivo y de todo lo demás bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy la verdad quería compartirle esto con ustedes porque yo sé que hay personas que juegan con este addon y ya que tienen todo esto activado pues pueden hacerlo que gire esto y que vaya súper súper genial para que tengan su colección de armaduras por ahí esto ha sido todo nos vemos en un siguiente vídeo adiós